Grupo Dragones rojos Ya hace un tiempo que tú y yo no somos nada No tengas tanta pena si lo nuestro quedó en nada Sigue ya tu camino que yo busco mi destino Ese amor que era puro por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó ya no duele con el amor Por amar otro corazón de mi vida te saco yo Tu traición se acabó ya no duele con el amor Por amar otro corazón de mi vida te saco yo Ya no vengas a buscarme porque yo ya te he olvidado Mira que todo este tiempo siempre me traicionaste Ya no vengas a buscarme porque ya te he olvidado Mira que todo este tiempo siempre me traicionaste Tu traición se acabó ya no duele con el amor Por amar otro corazón de mi vida te saco yo Tu traición se acabó ya no duele con el amor Por amar otro corazón de mi vida te saco yo Marcia Lucío La vida hecha canción Ya hace un tiempo que tú y yo no somos nada No tengas tanta pena si lo nuestro quedo en nada Sigue ya tu camino que yo busco mi destino Ese amor que era puro por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó ya no duele con el amor Por amar otro corazón de mi vida te saco yo Tu traición se acabó ya no duele con el amor Por amar otro corazón de mi vida te saco yo Ya no vengas a buscarme porque yo ya te he olvidado Mira que todo este tiempo siempre me traicionaste Ya no vengas a buscarme porque yo ya te he olvidado Ya no vengas a buscarme porque yo ya te he olvidado Mira que todo este tiempo siempre me traicionaste Tu traición se acabó ya no duele con el amor Por amar otro corazón de mi vida te saco yo Tu traición se acabó ya no duele con el amor Por amar otro corazón de mi vida te saco yo Dragones rojos Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo Baila 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 ¡Gracias! Y activar las notificaciones